Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV, como lo quieras decir y en el día de hoy, que hace mucho, 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 mucho tiempo que nos traía os traigo un maquillaje con la nueva paletita de Mercadona y este vídeo es en colaboración con Pucelana87 que si queréis ver otro maquillaje diferente con esta paletita os invito a que vayáis mañana mismo a su canal porque mañana os subirá un vídeo con esta paletita y además voy a estar utilizando estas brochitas de esta marca así que nada, si quieres ver el resultado de este maquillaje te animo que te quedes a ver hasta el final del vídeo Bueno familia, como os he dicho este vídeo es en colaboración con Pucelana87 que os voy a estar dejando por aquí su canal así que si queréis ver otra opción de maquillaje con la paletita de Mercadona y las brochitas os pasáis mañana por allí por su canal que os va a tener otra opción de maquillaje antes de nada, deciros, tengo grano aquí y granitos por aquí me han quitado la parte de arriba de los braques y tengo el retenedor me lo han puesto ahí el retenedor por lo tanto, si me escucháis hablar raro o lo que sea, es porque todavía me tengo que hacer a él y bueno, que no me voy a enrollar más que vamos al meollo de la cuestión y primeramente os voy a dejar unos swatches de la paleta por aquí, ahora mismo, os van a estar apareciendo y familia, como ya habéis visto los swatches de la paleta me parece una paleta súper chula muy ponible para otoño si escucháis algo raro es que tengo en la llana por aquí abajito para el caso que también os voy a enseñar más en detalle cómo son las brochas porque la verdad es que me encantan las voy a estar dejando por aquí, ¿vale? pero deciros que son... tienen diferentes cortes, ¿veis? este por ejemplo que son súper suaves además, ¿vale? y os digo, os voy a estar dejando por aquí más en detalle son de la marca Hemcgo o Hemcgo como se diga y vamos a probarlas a ver qué tal junto con la paletita del Mercadona y voy a hacer algo que no suelo hacer nunca y es aplicarme la base con brocha ya os digo, no lo suelo hacer nunca siempre me suelo aplicar la base con esponja pero hoy vamos a usar las brochas deciros, ya tengo mi skin care hecho por lo tanto, vamos a ir directamente a el maquillaje para la base voy a estar utilizando esta de Revlon es la 240 para piel normal ¿vale? y esta es la que voy a estar utilizando me voy a quitar ya las gafas perdón si no miro para allá o si me acerco o lo que sea porque es que estoy ciega parezco un topillo, ¿vale? voy a utilizar esta más chiquitilla pero la otra me parecía demasiado grande perdón si miro para allá pero es que tengo el espejo allá ¿vale? voy a intentar mirar lo menos posible la verdad que no no está dejando sensación de o sea, no me araña la piel ni nada no noto y yo tengo la piel bastante sensible ¿vale? y no noto que me esté quedando muy roja la piel me gusta me gusta la textura que tienen las brochas ¿vale? en esto no no me voy a entretener mucho porque quiero ir al medio de la cuestión que son los ojos para enseñaros la paleta pero bueno eso esto lo vais a estar viendo en cámara rápida voy a seguir con el resto de la piel que va a ser con el contorno el colorete y demás os voy a ir enseñando todo a cámara rápida y os voy a ir mostrando la brocha que voy a ir utilizando en cada caso ¿vale? esto de maquillarse sin ver de lejos muy mal porque yo de normal me tengo que pegar al espejo pero no lo estoy haciendo para que lo vea que lo vea que lo vea que lo vea Gracias por ver el video Vale, bien lista Nos vamos a los ojos Y ya os he dicho que vamos a estar utilizando La paletita de Mercadona Así al revés, la paletita de Mercadona Me doy prisa porque casi no tengo batería Y voy a coger un pincelito Tipo así, vale Que sea sueltito Porque quiero lo que es matificar Todo el párpado, vale Y quiero utilizar este tonito De aquí Lo que me falta en esta paleta es un espejo Me vendría genial, pero Pues no lo hay Y como os digo Vamos a matificar así Quiero hacer algo súper sencillo, vale O sea que no os esperáis nada del otro mundo Es algo para usarlo día a día Y si no te maquillas Pues que puedes utilizarlo para algún tipo de ocasión Vale Una vez unificado todo el tono Voy a utilizar este Lápiz marrón que no tiene punta Ya está, solucionado Ya tiene punta Lo que os digo Me voy a hacer Un mini delineado En tono marrón Aquí si me tengo que arrimar Voy a arrimar al espejo, vale Vale, no sé si lo podéis llegar a apreciar El delineado que he hecho Está totalmente irregular Pero no pasa nada Porque lo vamos a difuminar Voy a hacer lo mismo en el otro ojo Y lo voy a difuminar con este tipo de brocha Vale, así un poquito más puntiaguda Y un poquito más comprimida Un poquito, vale Y ahora vuelvo A la brochita con la que me apliqué El primer tono Para unificar, vale Y ahora lo voy subiendo un pelín Ojo Un tip que me dio una seguidora ya hace un tiempo Es coger la brocha desde más atrás Para poder difuminar mejor Y ahora Con una brochita biselada Esta Como veis las estoy sacando todas de los plásticos Porque son nuevas Una brochita así Voy a coger Este tono marrón oscurito De aquí Y lo voy a poner Para marcar Lo que es La línea Y que no se pierda el marrón Claro Difumino aquí un poquito En la esquina Hacia arriba Y hacia adentro Marcando un poquito La cuenca Y ahora Voy a ver si tengo Una brochita plana Si Si es que hay de todo En este set de brochas Y voy a Ver Como reaccionan Estos Toppers Con brochas Y si no La aplicaré Con el dedo Que los toppers Es como mejor se aplica Pero vamos a probar primero Y Me está tentando mucho Este de aquí Pero es que este también me gusta Vamos a probar con este A ver como reacciona Con Con la Brocha Vale Pues deja algo muy sutil Que la verdad Me gusta Y lo voy a dar Lo que es en el parpado móvil Para darle un poquito De Pues de cosilla De gracia Vale Habréis estado viendo Todos los swatches En el Al principio del vídeo Vale Y me gusta mucho El efecto que Deja Y que bonito Tiene destellos Rosas Dorados Muy chulo Y por cierto Las brochas Me están encantando Son super suaves No raspan Muy bien La verdad Y ahora Como plus Le voy a meter Este de aquí Y ahora si Con el dedo Y esto lo voy a meter Más que nada Solo aquí Vale Porque es más pegadito Al de abrimal Y me chifla Como Como ha quedado Y no voy a hacer Gran cosa más Porque Para mí esto ya es mucho Porque no soy Maquillada A diario Voy a hacerme La línea Del ojo En marrón Con el biselado Voy a Enmarcar un poquito Con el marrón Oscuro La parte de abajo Y un poquito Lo de arriba Para que no se termine De perder el marrón Y voy a difuminar Con este Un poquito Y como es más puntiagudo Me deja llegar Mejor Vale Aplicamos Máscara de pestañas He estado utilizando Esta de Essence Solo me he dado Una capita Y vamos A los labios Que voy a estar usando El combo de Mercadona Que me está gustando Un montón Últimamente Y ahora veis El resultado final Y listo Ya está Labios Terminados Gafitas puestas Y maquillaje Terminado Ya sabéis Si queréis ver Otra versión De esta palitita Os invito Al canal De Puzelana87 Me están llamando Por ahí Caso omiso Así que nada Que Pues eso Espero que os haya gustado Que os suscribáis Por aquí abajo Por aquí Que os escribáis Por aquí abajo Si es que Habéis descubierto Este canal Recientemente Un besazo Muy fuerte Que nos vemos El lunes Porque yo suelo subir Vídeos los lunes Y nada Que os dejo Por aquí También os habréis Estado dejando Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Mua familia Adiós Mua familia Mua familia Mua Maya Mua magia Mua respected